Esto es para ti, aventurero. Espero que cuento contigo, contigo, mucho más de lo que hubiera imaginado. Cada mensaje yo lo he guardado, como devolverte todo lo que me has dado. Mil sonrisas que llegan al corazón, aventuras que llenan esta canción. Eres incondicional, te acerco todo lo que me das, porque todos mis sueños valen más contigo. Eres incondicional, tu amor conmigo es tan especial, tenemos mucho para celebrar contigo. ¿Quién iba a pensar que cuatro salvadores podrían conquistar a tantos corazones? Por eso lo que hacemos es solo para ti, let it be, you and me, eres todo para mí. Es algo que yo para no ser de creír, siempre tengo que ríos. Solo con húchita, con mi peor, suelta, negro el momento. Incondicional, tu eres incondicional, tú eres incondicional. Incondicional, te acerco todo lo que me das, porque todos mis sueños valen más contigo. Eres incondicional, tu amor conmigo es tan especial, tenemos mucho para celebrar contigo. Vamos, vamos, vamos a celebrar contigo. Y aunque el tiempo pase, yo seré tu amigo. Cuando seas grande, decir que lo mejor de tu infancia fue contigo. Oh, 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 oh. Incondicional, oh, oh, oh. Eres incondicional, te acerco todo lo que me das, porque todos mis sueños valen más contigo. Eres incondicional, tu amor conmigo es tan especial Tenemos mucho para celebrar contigo Eres incondicional, soy mariana Yolo, yolo